Muy bien, estamos en este momento en contacto con la ciudad de Cochabamba. Don Julián Zanca salió de su domicilio rumbo a una autoventa para poder, bueno, comprar un vehículo, pero este que salió de casa no volvió más. Fue la última vez que vio su familia Don Julián Zanca y está buscándolo de manera desesperada. Le contaremos más detalles porque estamos con la familia allá en la ciudad de Cochabamba, pero antes contextualizamos esta información con esta nota. Veamos. Julián Zanca salió el sábado pasado con la intención de comprar un vehículo. Le pidió 7 mil dólares a su esposa y luego de las 9 de la mañana no se supo más de él. Que me voy a encontrar con mi amigo, me va a hacer conseguir ese buen autito, así me dijo. Y ya, está bien, le dije. Ha venido con los 7 mil, no ha vuelto más. Yo le llamé. La esposa explica que el último contacto telefónico fue a las 9 de la mañana. Ella esperaba que al mediodía ya tengan el nuevo motorizado, pero lo único que quedó es la incertidumbre. ¿Cómo se ha vestido? Puro de negro, es porque de 100 nomás todavía se ha afinado a mi suegro, su papá. La familia investiga por su cuenta este miércoles recorriendo la autoventa, conversando uno a uno con los vendedores para ver si tienen alguna pista. Tenemos al señor de bastante tiempo, el señor no bebía ni en eventos sociales, entonces es muy alarmante para nosotros toda la situación que está atravesando la señora. Los vecinos y familiares que ayudan en la búsqueda esperan encontrarlo con vida. Si usted tiene algún dato, contáctese con el número celular 774-38048. Demencia Guchani es el hombre de la esposa que se encuentra en los estudios en la ciudad de Cochabamba. ¿No es cierto, Martín? Vamos a ampliar un poquito más, si ya se tiene alguna novedad en las últimas horas. ¿Se ha generado algún vestigio de información con referencia al paradero de Julián? Martín. Bueno, Richard, doña Demencia está caminando con este cartel en manos en toda la ciudad. Básicamente se han puesto las referencias en varios barrios de Cochabamba. Ella vive en Sacaba, pero está desesperadamente buscando a su esposo, que insistimos desapareció el pasado sábado. Doña Demencia, buenos días. Buenos días. La primera consulta, ¿encontró alguna pista, algún dato que le pueda servir en la búsqueda que está desarrollando, pero que ayer se intensificó? No, no sabemos nada. Ayer hemos ido a la autoventa. Pregunté, pero algunos dicen que estaba caminando aquí. Yo le conozco a tu esposo, me dice. Pero estaba caminando. Pero no le han visto, no le han visto. Porque directamente ha ido a la autoventa a mi esposo. Siete mil dólares me ha pedido y me voy a comprar. Y un amigo le había dicho en el marzo, en miércoles, que don Julián, aquí hay un autito como para vos. O sea, ya le advirtieron que había un vehículo la anterior semana de que él podía comprar. Entonces, el día miércoles ha venido con los siete mil dólares también, me pidió, le dio. Y ha vuelto, me lo ha devuelto a las tres de la tarde por ahí, los siete mil dólares. No, no me he contactado. Este, mi celular ha fallado. Con mi amigo no me he contactado. Entonces, el día sábado igualmente me ha pedido los siete mil. Hoy día sí, con mi amigo me voy a encontrar, me va a hacer conseguir. Dice que es como para mí, buen autito, diciendo, ha venido. Eso ya pasó el sábado. Sí, y de ahí ya no ha vuelto más. Yo creo que se han contactado con su amigo. No sé, hasta ahorita. A las nueve de la mañana usted habló por última vez con él, ¿verdad? Sí, a las nueve de la mañana he hablado con mi esposo, última vez. Después, a las seis de la tarde intenté llamar. Ya estaba apagado su celular. Hasta ahora, nada, nada. A las nueve de la mañana, ¿qué le dijo él? A las nueve de la mañana le dijo, le he acompañado a la carretera. Y hemos ido ante el mecánico, su autito de mi hijo a recoger. Y de ahí mi hijo sigue, estaba durmiendo. Y justo gasolina se acabó. Entonces, hemos retornado con mi esposo a la casa. Un bidón de 10 litros han sacado con mi hijo, con mi esposo. Y tenían que cargar gasolina a su oeste y tenía que venirse mi hijo y mi esposo. Se ha ido directamente a la autoventa. Y ese fue el último momento que lo vio. Sí, el último día que le he visto y no ha vuelto nunca más. Ni las llamadas no entran hasta ahorita. Richard, así de difícil la situación de doña Demencia. ¿Qué es de la vida del amigo que le sugirió que iba a ir a buscar una movilidad? Dieron con el paradero de él porque es el primer sospechoso para esta situación que llama poderosamente la atención. Lo conocen, saben el número de teléfono, seguramente le habló de él. Porque esto parece incluso hasta planificado porque viene desde una semana pasada. Por lo menos da aquella sensación. ¿Saben algo del amigo? Nada, nada, no sé del amigo, ni su nombre, ni su apellido, ni su celular, nada, no sé. Nada, no sé. Esos extractos también queremos sacar. Hasta ahora no me han dado. Por aquí, por allá me han hecho caminar. Al coña, coña, cuatro veces, cinco veces me han mandado en vano de ahí. Y me mandan también a la ciudad, a la laguna me mandan. De la laguna no pertenece aquí, a Sacaba pertenece, me dicen. A Sacaba voy, al centro pertenece porque ha pasado esas cosas en el centro, me dicen también. Hasta ahora no hay nada de solución, nada, nada. Yo quisiera que me ayuden, señor autoridades. Yo quisiera recuperar a mi esposo sano. Claro, don Julián salió con plata en mano el sábado de la mañana. Salió con el dinero, con los siete mil dólares, rumbo a la feria. Eso, por favor, aclárenos. Con el dinero en los bolsillos, se fue directamente a la feria, señora Demesia. ¿Cómo? Sí, con el dinero. ¿Salió con el dinero? Sí, con los siete mil dólares ha salido mi esposo. Ya no ha vuelto ni él, ni el dinero, ni su auto. Y en un auto más, ¿no? Si el auto corolla, un cuadradito. Bueno, así está difícil la situación, Richard, para esta familia que está caminando por toda la ciudad. Ya los hemos encontrado en la autoventa, han estado en otros barrios ya días pasados. Van a seguir en esta búsqueda incisiva. Pero, además, apelando a que las autoridades puedan brindarles la atención que corresponde. Porque ellos sienten que no han recibido esta atención por parte de las autoridades, a pesar de que han ido a uno y otro lado, para poder buscar apoyo y ayuda, pues, sin éxito, Richard. Bien, gracias, Martín. Bueno, las denuncias se tienen que hacer a diferentes autoridades. Incluso a Diprobe, porque tengo entendido de que se perdió una movilidad justamente en el auto que fue a comprar otro auto, don Julián. Además de los siete mil dólares extraviados, la persona misma, don Julián, que hasta ahora no aparece. Esperemos, tengamos noticias buenas. Gracias, en los próximos días hay un teléfono de referencia, si usted quiere dar un dato. Y tenemos la imagen del señor Julián en pantalla. Y toda la fuerza para seguir trabajando a la conquista de la información necesaria, doña Debesia. Gracias, buenos días. Gracias, Martín. Allí en la ciudad de Cochabamba.